Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO y hoy vamos a analizar a la polillita de la muerte o la polilla asesina Doostox, que de hecho le mando un saludo y muchas muchas gracias a Gonza que me pasó los videos de lo que viene siendo Doostox. Yo tengo el mío ahí pero sin armar. Entonces él se ofreció a hacer unos videitos con Doosty y pasármelos para que yo analice tranquilamente. Pero bueno, vamos primero al rank número 1 de PvP. Este tiene que ser 100, sí o sí. No hay otra. Tiene que ser 100, sí o sí. Así que búsquense un 3D, un Workforce con suerte para tener un Doostox con suerte y así sale más barato armar un Doostox. Que de hecho tiene que tener 15, 15, 15. Obviamente el 100 es 15, 15, 15. Llega hasta el nivel 40 con un máximo CP de 1224. Por eso tiene que ser 100% IVs. Ataque 89, defensa 139 y vitalidad 134. Bastante, bastante bien. Poco ataque. Pero igual para lo que viene cubriendo en esta Copa Doostox es suficiente ese ataque. Así que viene bastante bien. Ataque básico tiene que tener confusión con cargado de bomba lodo y viento plata. Ahora en este momento no tengo los datos de cuánto confusión son para cada ataque, pero seguramente está en la pantalla. En fin, dicho esto, empecemos la primer pelea contra Ozon Cillian. Creo que es este muchacho, si mal no recuerdo, si es que ya pasó una pelea, no lo sé. Pero bueno, empezamos. Frostlass versus Lickitung. Iba a decir Lickitung, pero no. Este no es Lickitung, este es Lickitung. Le va a tirar una luz en toda la cara a ese Lickitung. Y le va a tirar otro porque cargó bastante. Ahora actualmente cuando estoy grabando esto ya está habilitado el nuevo sistema. sistema, por así decirlo, sistema entre comillas de PP, que te carga una barrita extra a lo que viene siendo la barra del cargado. Ya no tenemos que contar mentalmente el cargado. Así que eso está bastante, bastante genial. Ya vamos a saber cuánta energía tenemos cargada. Recuerden que simplemente pueden cargar hasta 100 de energía. Sí, creo que era 100. Si me equivoco me lo dejaron en los comentarios, pero creo que era 100 de energía en total. Entonces podrían cargar, qué sé yo, cargar dos aluts, por ejemplo. Y no cargar un tercero, cargarlo un poquitito apenas más. Pero bueno, si me equivoco me lo dejan en los comentarios. No quiero dar tampoco información errónea, sinceramente. Así que bueno, eso muchachos. Y acá vemos el Frostlass que le está dando duro a lo que viene siendo Medichamp. Acá no cubre porque no hay necesidad de cubrir un puño incremento con Frostly. Le va a tirar unos básicos. Va a hacer un cambiazo a querido Dukstox. Que le saca bastante con los básicos a Medichamp. Por más que es lucha psíquico, le saca bastante. Es neutro y le saca mucho. Un puño de hielo se la banca bastante, bastante bien. Dukstox, sinceramente, se la banca muy bien un puño de hielo. Que de hecho estaba potenciado, si mal no recuerdo. Así que se la banca muy bien. Muy buen Pokémon. Es un Pokémon tipo veneno bicho. Así que no se lo confundan con un Pokémon volador. Porque no, es veneno bicho. No es Pokémon volador. Acá vemos que le tira a Nocturl. Le va a tirar a básicos. Que los básicos de confusión también le hacen bastante daño. A lo que viene siendo Nocturl. Que es bastante tanque. Así que viene bastante bien. Un bombalador, quizás no le saca mucho. Pero también le hace bastante frente. Digamos, ¿no? Acá, bueno, obviamente no va a cubrir. Porque no hace falta. Es súper eficaz. Chau, Dukstix. Entra Frostly. Y le va a pegar un alud en toda la cara de ese Nocturl. Y ya no la va a contar. Súper eficaz. F para Nocturl. Y entra Golbat. Ya no tiene escudo. Le va a tirar otro alud al profe Edu. Te mando un saludo. Y le mando un saludo a todos los que están participando en este video. Y gracias, gracias eternas por participar siempre en los videos. Se los agradezco un montón. Y el apoyo que me están brindando todos los días en los grupos de WhatsApp, en YouTube, en todo. Así que súper, súper recontraagradecido. Acá vemos la pelea de Muk Alola contra Skuntank. Le va a tirar un lanzallamas que le saca un daño considerable a Muk Alola. Este entrenador no sé cuál es porque no apareció el nombre. Así que sorry. Pero bueno, muchas gracias por participar. Le tira un lanzamugre a lo que viene siendo Skuntank. Y se lo come de lleno. Nunca se esperó que iba a tirar un lanzamugre. Ni yo me lo hubiera esperado, me parece. Porque no se lleva con lanzamugre. O sea, se puede llevar con lanzamugre, obviamente. Pero uno no está acostumbrado a ver esos ataques, digamos, en el meta, ¿no? Entonces por eso confundo un poco. Pero bueno, cada loco con su tema. O sea, yo llevo Doomspurs en los torneos. Así que no soy quién para decir qué ataque tiene que llevar cada Pokémon, ¿no? Bueno, acá le va a tirar un ataque que supongo que va a ser un puño hielo. No se cubre. Le va a tirar un puño hielo en toda la cara. No se lo aguanta bastante bien Duktox. Le va a tirar un zumbido en toda la cara. Bueno, viento plata no tiene que ver. Creo que dije viento plata al principio del video. Pero no. Es zumbido. Quizás lo traducí mal, como hago siempre. Lo traduzco mal los ataques. Pero bueno, me lo corrijen en los comentarios, porfa. Le tiró otro puño incremento a ese Duktox. Le va a tirar una bomba lodo al Medichamp. Que lo va a cargar hasta el excelente, supongo. Lo va a cargar hasta el excelente. Le tiró bomba lodo. Chao Medichamp, a tu casa le dijo. Y entra... No, no le dijo a tu casa. No le dijo. Le quedó un chin de vida. Justo porque no estaba viendo. Justo estaba viendo otra cosa. Pensé que yo di por hecho que se había muerto ya. Pero nada que ver. Entra lo que viene a Azumarill. Que viene siendo débil a Duktox. Por el tema de que tiene ataques tipo veneno. Y los Confusion le saca bastante también a Azumarill. Eso sí, hay que tener cuidado con la hidrobomba. O con el rayo hielo de Azumarill que pega lindo. Acá le va a tirar, supongo, que una hidrobomba a ese Froslass. Quizás. Hayo hielo. Cubre. Que no tuvo que haber cubierto, me parece. Yo creo... Yo, en lo personal, lo que había hecho ahí, me parece. Habría dejado morir el Froslass. Y... Y entrar con Duktox directamente y guardarme el escudo para el Duktox. Pero bueno. Cuestión. Entra... Uy, sorry. Le va a tirar un hidrobomba. Chao, Duktox. Chao... Ay, Froslass. Entra a Duktox y a veces llega un bomba lodo. Y efectivamente llegó a un bomba lodo. Llegó. Genial. Excelente. Le pega la bomba lodo. Y chao, Azumarill a tu casa. Le dijo. Y quedó con un pixel de vida. Ahora pasemos a la siguiente pelea contra Liquid ADR. Te mando un saludo muy grande desde acá. Y les recuerdo, muchachos, que también se pueden ir suscribiendo al canal si no lo están. Activando la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Que de hecho tengo ideas varias para el canal. Que solamente las tengo que llevar a cabo. El tema es el tiempo por el tema de directos y YouTube. Y estar al día con algunas series. Detective Conan. Me saca un poco de tiempo. Pero tengo varias ideas para Pepe. Justamente para subir más contenido al canal. Síganme en Twitch. Que también hago directos. Así me ven ahí más seguido. Y también tienen el Discord. Tranquilamente se pueden unir a mi Discord. Que está ahí en beta, digamos. Si tienen alguna idea para el Discord me la tiran. Y la vamos a ir agregando con el tiempito. Vamos a ir agregando más canales y eso. Pero bueno. El Discord está ahí. Si quieren unir no hay ningún problema. Ahora sí. Fuera spam time. Sigamos con las peleas. Le va a tirar un Pulso Umbrio. A lo que viene siendo Sandlash de Alola. Con este Muk de Alola. Lo carga hasta el excelente. Debilita al Sandlash de Alola. Muy buen Pokémon por cierto. Ambos dos escudos. Ambos dos Pokémon. Le va a tirar Muk. Le va a tirar un Lanza Mugre. Que sí creo que le saca más que Pulso Umbrio. Excelente. No es muy eficaz. Pero le sacó la mitad de la vida. La mitad de la vida le sacó un Lanza Mugres a ese Muk de Alola. Ahí le tira un Pulso Umbrio. Como ven la diferencia es bastante notoria. Hace el cambio rápido a Noctobl. Le tira a Dugstox justamente el oponente. Le va a tirar un ataque aéreo. Lo cual es súper eficaz contra lo que viene siendo Dugstox. Por el tema de ser tipo bicho. Y los básicos le saca bastante energía. Le va a tirar otro ataque aéreo a ese Dugstox. Que lo carga hasta el excelente también. Quiero creer. Sí. Lo carga hasta el excelente. Le pega y debilita. No. No debilitado. Aguantó. 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 Aguantó bastante bien. Bomba Lodo. Noctobl se la venga como campeón porque es mega tanque. Debilita al Dugstox. Entra Muk de Alola. Ya un escudo con un Muk de Alola bastante... Bastante escalado a palos sinceramente. Le va a tirar un ataque aéreo supongo. Si le tira un ataque aéreo a ese Muk de Alola para sacarle el último escudito. Y ahí entra Dugstox para finalizar el ataque. Bueno Dugstox no. Entró Muk de Alola. No sé por qué hizo eso. Pero bueno. Ah Dugstox ya se murió. ¿En qué momento se murió Dugstox? Que no lo comenté. Ah cuando estaba haciéndole spam time seguro. Se habrá muerto y no me di cuenta. Le tiraba un... Y bueno acá seguimos con las peleas contra el buen Liki. Garompiña contra Liki. Les mando un saludo a los dos. Creo que ya lo dije en el video. Porque estoy grabando esto un tiempo después de haber grabado la primera parte. Digamos que hay un corte. No sé si se notó. Pero bueno. Empieza bastante bien. Empieza Muk de Alola contra Frost. Lo cual tiene la ventaja. El Liki hace el cambio a su propio Muk de Alola. Él le va a tirar un lanzamugre. Lo cual no le es muy eficaz. Pero le saca bastante, bastante energía. Así que viene bastante bien. Le va a tirar una bomba ácida. O ácida spray. Le baja bastante la defensa. Le quiso bajar el escudo seguramente. Y no le salió. Pero bueno. Acá tampoco va a ocupar ningún escudito. Le va a tirar un pulse sombrío. Lo cual le va a hacer un daño considerable. Ya que le bajó bastante la defensa. Acá le va a tirar un dark pulse. Que ese lo va a estar bloqueando. Y gastando su primer escudo. Va a estar llegando a otro dark pulse. Antes de que Liki llegue a su propio dark pulse. O ácida spray. O lo que sea. O quizás no lo quiso tirar. Gasta su último escudito. Para tirar el último ataque. Lo cual acá ya. Mocla Lola no tiene nada que hacer ahí. Porque lo cubre. No hace falta. Y va a entrar seguramente. Nuestro queridito Frostly. Tiene la desventaja. Acá seguramente ocupe escudo. Perfecto. Ocupa un escudo. Para cubrirse de ese bomba ácida. Que lo baiteó bastante bien. Pero bueno. No se podía arriesgar. Lo termina bajando a básicos. Lo cual acá ahora entra. No sé qué entró. Porque no llegué a verlo. Carga una bola sombra hasta el excelente. Y le pega a su lindo Frostlash. Y un escudo. Y chau chau. Adiós. Le dijo. Entra a su propio duxtox. Y acá vamos a ver qué hace nuestro amigo Garompiña. Va a cargar una luz. Pegándole a ese duxtox. Bastante daño seguramente. Se la aguanta bastante bien. Se la aguanta bastante bien. Cambia a su propio duxty. Y no escuda. Para ver cuánto daño le saca un viento plata. Y lo cual no es absolutamente nada de daño. Le da tres básicos más. Y es shishi para Licky. Muy buenas peleas. Pasemos a otra pelea contra Licky. Nuevamente. Empieza Mukdalola contra Noctowl. Acá digamos que... Es tan como neutro por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo como neutro. Le va a tirar un Dark Pulse. Cargado hasta el excelente obviamente como siempre. A ese Noctowl. Que le saca una vida considerable. No le saca o cuánto le saca. Pero le saca un daño bastante copado. Le va a tirar un ataque aéreo. Lo cual la Mukdalola lo resiste muy bien. Pero también le saca un daño considerable. Le va a tirar otro Dark Pulse a ese Noctowl. Para ver si le gasta el escudito. O simplemente lo deja pasar. En este caso gastó escudito Licky. Le va a tirar un viento aéreo. No. Hizo un cambio. Le cambió a Raticate de Alola. Acá él cambia rápidamente a Azumarill. Lo cual Raticate de Alola no tiene nada que hacer ahí me parece. No le saca ni con hipercolmillo. Le saca tanto a Azumarill. Así que acá le va a entrar todo el cara a Antonia en la cara de ese Raticate. A menos que use el escudito. Vamos a ver qué pasa. No usa el escudito. Súper eficaz. Lo dejó en rojo de vida. Acá la Lompilla no tiene por qué escudar ningún ataque creo yo. Así que lo deja pasar. Muy bien. Le tira otro hipercolmillo. Lo cual lo deja en rojo de vida. Pero con básicos creo que llega a debilitar a ese Raticate de Alola. Muy bien. Ahora va a entrar de nueva cuentas un Hypno. Entró un Hypno. Ese sí lo llegué a leer. Entró un Hypno. Lo carga hasta el excelente. Le pega. No le saca mucho lamentablemente. Pero bueno. Es todo lo que podía hacer ese Azumarill. Entra Mugda Lola para tirar un Dark Pulse a ese Hypno. Lo cual va a estar ocupando su último escudo. Y hace un cambio rápido a su propio Dugstox. Lo cual los Confusión de Hypno le sacan bastante. Porque es súper eficaz. Recuerden que Dugstox es Veneno Bicho. No es Volador Bicho. Es Veneno Bicho. Entonces los Confusiones le hacen bastante daño. Pero no importa. Porque acá llega a un Zumbido. Le tira a un súper eficaz. Y lo dejó en un Pixel de Vida. Y acá tiene que escudar sí o sí el Puyo Viera. Porque si no se muere el Dugstox. Gasta su primer escudo. Y de igual manera. Quedó a un Pixel de Vida. Quedó un Pixel de Vida. Entra Noctow. Lo debilita. Entra su Mugda Lola. Y Shishi para Garón Piña. Muy buenas peleas igual. Muy lindas. Ahora pasamos a otra pelea contra Ozonzilian. Les mando un saludo a todos. Dos que estuvieron participando en el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si quieren participar en el video. Ya saben. Me dejan un comentario abajo. Me pueden seguir por las redes sociales. Y me comentan por ahí. En fin. Sandrash de Lola versus Linum. Recordemos que Linum tiene hierbalazo. Así que sería súper eficaz. Contra Sandrash de Lola. Lo cual acá va a tener que ocupar escudo seguramente. No ocupa escudito. Ok. Le tiró un trueno. Lo aguantó bastante bien. Aunque le sacó bastante vida. Le va a tirar un puño hielo. Puño hielo creo que es esto. Sí. Puño hielo. Usa su primer escudito. Zilean. Y trata de llegar a otro puño hielo. Pero lamentablemente no llegó. Va a sacar a nuestro querido Skuntank. Le va a tirar un ataque cargado. Vamos a ver si es trueno. Es trueno nuevamente. Le sacó mitad de vida a Skuntank. Le sacó bastante. Pero se lo termina farmeando a básicos. Zilean tiene un escudo. Garompina tiene los dos. Le va a tirar un triturar en toda la cara a ese Lickitung. Cargándolo hasta el excelente. Obviamente. Que no le saca mucho daño. Pero es un daño que a la larga duele. Digamos. ¿No? Contra Lickitung. Le va a tirar otro triturar a Lickitung. No escuda. Y queda en rojo de vida. Acá ya Skuntank. Chao. A tu casa. Nos vimos en la próxima. Le tira un golpe de cuerpo. Lo debilita. Y entra el querido Dugstox. Entra Dugstie. Y se lo va a terminar farmeando seguramente. Ocupando un escudo. O no. Bien. No ocupó escudo. Bastante arriesgado de su parte. Digamos. Pero seguramente era para ver cuánto daño le hacía un golpe cuerpo. Pero bueno. Entra Frostlass. Le va a tirar un bomba lodo. En toda la cara a ese Frostlass. Lo cual va a tener que gastar su último escudito. Pero sí o sí. Lo gasta. Tiene cargado dos prácticamente. Tiró dos básicos más. Y cargó otro a bomba lodo. Así que ese bomba lodo le va a entrar en toda la cara a ese Frostlass. Pero no le hice mucho. Porque no es muy eficaz. Así que acá ocupa su primer escudito. Cubriendo ese alud. Le va a tirar a básicos. Le va a tirar otro alud a ese Dugstox. No quiere morirse. Dugstox no quiere morirse. Y le va a terminar pegando con básicos. Le va a tirar otro bomba lodo en toda la cara a ese Frostlass. Para ver si termina debilitándolo. O lo deja un pixel de vida y llega a tirar un escudo. Y llegó a tirar un cargado. Llegó a tirar el cargado. Lamentablemente llegó a tirar el cargado. Pero estuvo muy peleada. Fue como una carrera. Estuvo muy buena esa pelea. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Ahora vamos con la última pelea ya. De esta hermosísima noche. Contra Osson Cillian. De nuevo. Empieza Mook Dalola contra Linun. También vamos a decir que tiene ventaja Mook. Por el tema de que Linun tiene garra umbría. Y no le pega tanto. Digamos. Vamos a dejarlo ahí. Le va a tirar un ataque cargado de trueno. O hierbalazo. Que en este caso fue trueno. Le va a tirar un pulso umbrío garón piña a Mook Dalola. A Linun, perdón. Que lo cual ocupa su primer escudito. Garón piña también ocupó su primer escudito. Le va a tirar un lanza mugre. Acá no va a escudar. Porque sabe que no lo debilita. Para llegar a tirarle un lanza mugre a ese Linun. Y si le entra. Le va a sacar muchísima, muchísima energía. Lo carga hasta el excelente. Como siempre. Lo debilita. Casi lo guancho. Te da por así decirlo. Pero bueno. Entra el himno. Llega a tirar un pulso umbrío. Y no. Lamentablemente llegó primero el daño del himno. Que llegar a tirar un pulso umbrío. Acá viene el todopoderoso Medicham. Lo cual aguanta los con fusión de himno como un campeón. Le va a tirar un puño de hielo. No le va a hacer nada de daño. Perdón por eso. Le va a tirar un puño de hielo a himno. Cargando hasta el excelente como siempre. Y le saca un daño. Poquito. Poquito daño. Pero bueno. Los dos sacan poco. Ninguno de los dos va a escudar aparentemente. No quieren escudar. Le va a tirar un puño de hielo. No le saca mucho daño. Y le sigue pegando con los básicos. 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 Vamos a ver. Sobrefarmea un poquito de más. Y le tira un puño de hielo. Cargando. El excelente. Obviamente. Le pega. Lo deja en rojo. Acá va a tratar de llegar a otro. Pero lamentablemente no llegó. Entra Duckstick. A ver qué puede hacer contra ese himno. Lo cual creo que de dos básicos lo termina debilitando. Le tira un puño de hielo. Lo cual ya vimos que no le hace casi nada de daño. Tres básicos para debilitar a himno. Acá vamos a ver si cubre o no cubre el muchacho. Y no cubrió. Dejó pasar el puño de hielo. Vida amarilla. Entra su último Pokémon. Ambos con un escudo. Todo depende de esto. Frostlass versus Duckstops. Ya sabemos cómo va a terminar esto. No tiene chance Duckstops por recito. Pero bueno. Chicos. Si les gustó el video. Me apoyan con un like. Por favor. Me lo compartan. Con todos sus amigos. Eso voy a estar muy, muy, muy agradecido. Suscríbanse al canal. Denle like. Apreten la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Y los espero en Twitch. Como siempre. Para los directos. Lo tienen abajo en la descripción. Tienen mis redes sociales también para que se suscriban. Bueno. Suscriban para que me sigan en las redes sociales. Y se enteren de todo lo que vamos a hacer. Aviso que vamos a estar haciendo también un 24 horas nuevamente por Twitch. Así que. Se los dejo ahí muchachos. Vayan a mi Instagram para enterarse. Hasta la próxima. Bye.